Un momentito, 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 un momentito. ¿Cuándo, cuándo diga yo, subiendo? Tenés que hacer esto mismo, pero saltando, ¿ok? Cuando quieras, obri, vámonos por ello. Mi nueva pirotecnia, vaya a hacer ustedes la nueva pirotecnia, que tengo la otra. Esa palabra. Ella es la que alegra y esto lo salga, la que aguanta mi mal, los humores, mi encima, ahora se quiere tener impresionante. Y ella es la que alegra y esto lo salga, para mí siempre será la primera, ya a pesar de conocer a mi persona. Y puede que algún día por estas fechas, vengo a mis ilusiones, me diga te quiero o no merece la pena. También puede que hay días que yo no quiera, ni mirarla a la cara, pero nunca veo otro que en el aire comería entera. Dicen a ti. Pero cuando la miro, tengo un poquito que le hago yo sin ella. Dicen a ti. Dicen a ti. Porque ella es ya de la sombra que comienza mi princesa. Vamos, 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 vamos. ¡Venga, venga, venga! Dicen a ti. 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 Quiere caer, quiere caer Quiero que sopas que no eres para mí Mis ganas de vivir, mis ganas de sentir Que tú eres mi fuerza y mis ganas Que el avión de tu vida se me puede pasar aquí Hoy yo te quiero dedicar a esta canción que es para mí La más bonita de este mundo Hoy yo te quiero dedicar a cada minuto y cada silencio Cucharada de su vida para mí La vida se me olvida, la vida Vamos a hacer un barco de la vida Hoy yo te quiero dedicar a cada minuto y cada silencio Quiero que sopas que no eres para mí Mis ganas de vivir, mis ganas de sentir Que tú eres mi fuerza y mis ganas Quiero que sopas que no eres para mí Quiero que sopas que no eres para mí Quiero que así